Buenos días, buenos días para todos. Llegamos al lunes 30 de noviembre. Murió noviembre, chicos. Murió noviembre. Bueno, señores, bienvenidos a Así Amanece Venezuela en canal Factores de Poder, canal de YouTube. También estamos a través de Radiopetroleras.com. Saludos a Néstor Val. Bueno, esta semana conversamos, Néstor. También a la gente de Ávila Radio Online. Saludos a nuestro hermano Johan Pantos. Esperemos que se encuentre bien. De salud y a toda la gente del canal Factores de Poder. Buena la programación del canal Factores de Poder. Esto es Así Amanece Venezuela. Mi nombre Ángel Monagas. Mi Twitter Periscot de Instagram. Arroba Ángel Monagas. La ventaja de que tú me sigas y que allí te enteras de muchas cosas antes de que yo las diga o antes incluso a veces de que algún medio la diga. Porque nosotros vivimos todo el día recogiendo información. Estamos en Twitter. Arroba Ángel Monagas. Todo pegado. Y también en Instagram. Arroba Ángel Monagas. Nuestro WhatsApp 044-631-8141. 044-631-8141. Los que estén interesados en publicidad o que quieran colaborar con este espacio. Como siempre empezamos primero con las bendiciones del Dios Padre Celestial para todos y cada uno de los que ven o de los que oyen este programa. El día de hoy, lunes 30 de noviembre. Se nos va noviembre. Padre, que este mes sea mejor, que se resuelva el problema del coronavirus a nivel mundial. Que la gente entienda sobre todo tu mensaje, que es un mensaje de amor, de paz, de alegría, de felicidad, de esperanza, Padre. Saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren. Los que ya están incorporados al chat. Saludos a todo ese equipo que hay que hay un grupo de gente. Siempre me acuerdo el nombre de la señora Tamaris, la señora Hilda en Venezuela. Otra señora que nos escribe desde Lechería, la gente del Canadá, la gente de Panamá, la gente de Chile también. Por supuesto, también la gente de Venezuela, de la Florida. Todos los que nos siguen, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre, le damos las gracias a la gente de Induzalca, Industria Salineras, Compañía Anónima. Porque la sal siempre está presente en cada momento importante de nuestras vidas. Hacemos, usted puede visitar la página web induzalca.com y ahí usted puede hacer su consulta, sus pedidos a nivel nacionales, a nivel nacional o a nivel internacional. También, como siempre, también a la gente de CITCA, Soluciones Integrales Tecnológicas. Nuestra solución de pagos te permite llevar un control de las ventas de tu comercio. CITCA. También la gente de BancaAmiga.com. Hay una página web bien simpática. BancaAmiga.com. Una sola. BancaAmiga.com. Tienes tarjetas de débito en dólares. Saludos a la gente que se está inaugurando una sede en Maturín. Bueno, saludos. Maturín, Estado de Monagada. Allá es mi familia, por cierto. O parte de mi familia. Uno tiene mucha familia, ¿verdad? Y como siempre, también saludamos a la gente de Hyundai Venezuela. Es una alternativa para... Hyundai es una alternativa para el problema de los vehículos de gasolina. ¿Verdad que Hyundai te ofrece la posibilidad de motores diésel? Y así te resuelves tú una gran cantidad de problemas. Bueno, señores. Así hechas las presentaciones. Comenzamos el programa Así Amanece Venezuela. Como siempre, por supuesto, a través de factores de poder. Y bueno, vamos a comenzar como vamos a... Sin mucha pérdida, vamos a comenzar con los titulares. Titulares. Los titulares de la prensa impresa. De la prensa impresa. Hoy hay una... Por cierto, hay una buena noticia que pudiera ser la noticia del día. Es la flexibilización por cuatro semanas. Yo tengo mis observaciones sobre ese tema. Porque usted no puede ordenarle un virus. Mira, estas cuatro semanas van a ser de flexibilidad. Y en enero la retomamos. ¿Habrá el gobierno medido el impacto de la medida? Por otro lado, además, el sector empresarial se queja. Porque el sector empresarial, comercial, emprendedores que ya venían golpeados. En un mes no se van a recuperar. Van a perder menos. Pero si en enero le vuelves a aplicar una cuarentena. Lo que hiciste con las manos lo destruiste con los pies. Pero bueno, esa es una observación. Realmente tenemos las cifras. O sea, ¿cómo creerle las cifras que da el gobierno? O que da el señor Maduro. ¿Cómo creer esas cifras? Si miren lo que está pasando en los Estados Unidos, en Europa. Porque la gente no ha guardado el... Vamos a decir, la cuarentena como ha debido ser. Las medidas biosanitarias. Y ayer me enteré de un conocido. Él es del PSUV. Y fíjate, el PSUV está sacrificando hasta parte de su dirigencia. Por la inconsciencia de alguna medida. Y él me enteré que el ex diputado José Luis Acosta está hospitalizado. Aquí en el Zulia. Y han muerto varios dirigentes del PSUV. Así como hay otros que han payaseado. Que les ha dado y a los cuatro días salen declarando. Hay otros que se han muerto. El padre Vidal. Chavista hasta la pata. Hasta los tuétanos. Como dicen por allí. Y bueno, se murió. Y hay varios que han caído. Y ahora me entero de este señor. Y claro, tiene que ser así. Porque el PSUV está haciendo concentraciones. No guardan la distancia. Usan el tapabocas. Se lo quitan de vez en cuando. Se dan las manos, etc. Ahí está la consecuencia, señor. La irresponsabilidad de quien ilegítimamente ejerce el gobierno. Pero vamos con los titulares de la prensa. El Universal. La prensa impresa. Que es la minoría en Venezuela. Oye, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Saludos a todos nuevamente. Aquí está el Universal. O sea, cumplida la auditoría final en máquinas de votación para el 6D. No esperábamos menos. No esperábamos menos. Este CNE responde a la línea directa del PSUV. La presidenta del CNE, así ya diga que no, es militante del PSUV. No tiene que estar inscrita para ser militante, por si acaso. Diosdado Cabello dice, hemos trabajado para recuperar espacios que perdimos. ¿Qué vamos a hacer con nosotros con Diosdado? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos es lo que va a hacer si lo llega a tocar, agarrar. Pero instó a los venezolanos a participar en la jornada electoral del domingo. Ellos dicen que van a recuperar la Asamblea Nacional. Pero recuperar de qué? Si ellos, el país lo tenemos que recuperar mientras están ellos manejándolo. ¿Qué ha pasado en este país? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Ahí les dejo esa pregunta. Luis Parra, el 6D, ¿se materializará el cambio político en Venezuela? No, el señor Luis Parra, que ya el Universal ya ni siquiera lo coloca como diputado. Y eso que supuestamente él dirige la Asamblea Nacional que reconoce Maduro. Ni siquiera le dan ya el título en el Universal de presidente. Porque no lo es, no lo es. Este es el único país del mundo donde un parlamento se maneja con las minorías. Bueno, ahí dice el señor Luis Parra que se va a materializar el cambio político en Venezuela. Casi millón y medio de fallecidos deja el coronavirus. Trump pierde otro recurso judicial contra resultados de elecciones. Si la Corte Suprema de Pensilvania, si la Corte Federal le negó. Y Donald Trump va a acudir finalmente a lo que él confía, que es la Suprema Corte o la Corte Suprema, como usted lo quiera decir, de los Estados Unidos. Será la que finalmente admitirá lo que pasó en los Estados Unidos según Donald Trump o rechazará lo que planteó el señor Donald Trump. Hay expectativas, sin embargo, la transición se viene realizando. Accidente en Gran Premio de Bahrein. Bueno, lamentable. Despliegan plan para atender a indígenas en Machique. Ahí vimos al gobernador con unas payaserías allí en Machique. Pero es mentira. Los indios, como los venezolanos, todos estamos olvidados, estamos maltratados. Aquí no atienden bien ni a los arijunas, ni al hombre blanco, ni al hombre indio, ni al hombre negro. A nadie. Este gobierno nada más se atiende en ellos. La cupulita, los que manejan el poder. Miles protestan en Argentina contra legalización del aborto. Pero yo no sé, ¿no? Este es un tema a discutir en familia y es un tema bien importante porque se practica. Es innegable que se practique y lo practican en clínicas y lo practican familias que les importa mucho el que dirán. Investigan presunta venta de canaimita. O sea, a estas alturas del proceso se van a preocupar por una cosa que es una desde el principio. Celulares, canaimitas, tablets. Se venden. Los primeros que los venden son los de los consejos comunales por el hambre. Los que le dan en la universidad la reciben 10, la venden 9. Ahora es que se van a dar cuenta de eso. No mejora nada el enfermo. Esperan ampliar despachos de gas en Miranda. Será en Miranda porque en Venezuela gas no hay. La venezolana Stephanie Strike es Miss Tierra. Bueno, aquí una modelo Zuliana es elegida pues en este premio. Bueno, una muchacha muy bella. Seguimos acá. Yo no desmerito a nadie que participe. O sea, alguna gente dice que el país, bueno. Hay quienes les gustan los certámenes y les gusta la moda. Y bueno, cada loco con su tema, como dice. Sin embargo, creo mi preocupación en este momento es otra. El diario 2001 impreso dice entregan vales por falta de sencillo en dólares. Pero la medida no es mala. El problema es que de alguna manera los comercios a veces tienen cambios, pero es como para obligarte a que gastes toda esa cantidad en ese comercio. Eso lo tienen que investigar. Porque decretaron o emplearon o aplicaron una dolarización y lamentablemente eso está pasando. Los billetes de baja denominación de la moneda gringa, dice el 2001, son un problema al momento de dar vuelta. Esto es cierto. Los expendedores aplican diversos métodos para paliar la falta de menudo que existe actualmente en Venezuela con los dólares. O vales o te anotan en un cuadernito, pero a favor tuyo, a favor tuyo. Eso lo vienen haciendo algunos comercios y otro mal que hay que los comerciantes se ponen cómicos con los billetes. No, ese billete está mal estado. Ese billete es ahí donde tiene que estar el gobierno metiendo orden. Usted tiene que aceptar el billete, salvo que sea falso, que si está arrugado, que si está eso no interesa, que sea o no sea legítimo el billete. Pero eso está pasando y reacciona muy tarde quien ejerce esa función. Maduro ofrece pernil para Navidad. Yo te aviso, Chirulín. Ahí viene este otro negocito a través de los consejos comunales. Me recuerdo que el año pasado agarraron de un pernil, sacaban dos y tres familias de un pernil. Lo picaban. No sé cómo harían, pero lo picaban. Y el otro negocio hay quienes reciben los perniles y los venden. Y bueno, el mal de Venezuela. Seguimos a la muerte del locutor Carlos Ball, Zuliano, por cierto. Y ya le colocaron nombre a una cosa que nació de las redes. El Swan Fonsohn gana el Antonio José de Zupro. El Swan Fonsohn, un señor que a través de las redes hizo un sonido con la boca de un carro que venía. El Swan Fonsohn venía y eso se viralizó y ahora le colocaron hasta nombre a este caballo que está acá y que ganó un premio. Comercio necesitan reactivar ventas. Eso es verdad. Y en un mes, repito, no se van a recuperar. Van a perder un poquito menos, pero recuperar muy difícil. El diario La Voz, el diario La Voz dice, vamos a ver el diario La Voz. El diario La Voz dice arranca la flexibilización por las fiestas navideñas, las máquinas para votar con nueve auditorías. Le podrán hacer doscientas mil auditorías. Nadie cree en ese proceso. O sea, el país está ahorita. El domingo son las elecciones que convocó Maduro. El 70 o el 80 por ciento no va a participar. Ellos van a decir que sacaron 10 millones de votos. Igual que también lo tengo que decir así. Yo estoy contra el 6D y contra el 12D. Igual el 12D. Entonces en el 12D para la consulta le han puesto hasta votar por 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 maquinistas, por 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 redes. Igual van a decir que votaron 20. Los dos se caen a mentira y así se moleste quien se moleste. Estamos en presencia de dos dictaduras. Una más grave que otra. Maduro, por supuesto, es una primera dictadura. La segunda dictadura es que cuatro partidos que no llegan al 1 por ciento o apenas rozan el 1 por ciento de los que dicen votar. Quiere manejar este país y quiere manejar a la mayoría de los venezolanos. O sea, ese G4 ya desapareció. Ya ese no es la expresión del país. Y ojalá los gobiernos internacionales le llamen la atención a la oposición. Eso no existe. El 70 al 80 por ciento del país es ni 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 con el chavismo ni con la oposición. ¿Quién vendrá? No lo sé porque adivino nosotros. Algo tendrá que pasar. Algo tendrá que pasar. Pasar. Alguien tendrá que interpretar esa voz que allá en los barrios, en los sectores muere ahogada porque no tiene expresión. Así que aquí hay dos que se están cayendo a mentira. La gente no quiere saber nada ni del 6D ni del 12D. No se caigan a Cuba. Yo no voy a venir aquí hipócritamente a decir bueno, pero la gente porque primero hay que salir de Maduro. Primero hay que salir de los corruptos Maduro y compañía, los que han manejado la oposición durante 21 años, que no han hecho nada por acabar ese gobierno, que no han sabido hacer oposición, que no han sabido representarte a ti, a mí, a todos los que estamos. Masticándonos, por no decir comiéndonos un cable. Bueno, seguimos con las informaciones. Este es el diario La Voz, el luchador de Ciudad Bolívar. Dice el luchador. Flexibilización hasta enero y sin toque de queda en Santa Elena de Guaire. Venezuela ha tenido una política de salud exitosa frente al COVID, dice el doctor Mario Rivera. Este debe ser chavista. El problema es que nadie cree las cifras del gobierno. Nadie, nadie. Ronald Bastardo de El Almacén para la Asamblea. Arnaldo Vázquez, candidato a la Asamblea Nacional por solución. Este es el partido de Claudio Ferro. Bueno, esta es la prensa impresa en Venezuela. El diario Meridiano saca la foto de la reina Yulimar Rojas. Se lleva la distinción como atleta meridiano 2020. Esta atleta altísima esa mujer pega unos saltos, Dios mío. Bueno, así hay que pegar saltos en Venezuela para sobrevivir, señores. Lamentablemente. Vamos a seguir ahora con la prensa de los medios web. Vamos a ver. Estamos haciendo. Hay gente que miren. Sí, ciertamente hemos tenido problemas con el sonido, pero recuerden que este programa lo hago yo only. Sí, solamente yo, porque a esta hora de la mañana es difícil, como está la situación en el país, lograr que nuestro asistente, que nuestro hijo mayor venga para acá. Blanca Rosa Mármol dice el Nacional. El sentido de la consulta popular es gritar que no queremos más este régimen blanca, blanquita. Pero si eso se grita todos los días, no hay que hacer una consulta. O sea, será que ellos no oyen? Ella vivía en una burbuja y que nunca oyó a Venezuela. Aquí la gente no ha dejado de protestar. Eso es mentira. La gente lo que no ha tenido es la manera de expresar el vehículo para expresar. Aquí la gente siempre ha protestado en las estaciones de gasolina, en los supermercados. Lo que pasa es que las protestas son aisladas. Lo que pasa es que el liderazgo se perdió. Ojalá esa consulta hubiera incluido una pregunta. ¿Quiere usted que XZ tal siga dirigiendo el gobierno interino? ¿Por qué no incluyeron? ¿Quiere usted reelegir a sus diputados? Pero pregunta blanca por los diputados, los del 2015, a ver cuánta gente lo conoce. Y segundo, cuánta gente le reconoce lo que han hecho. Hay uno que de verdad hay unos diputados que requesen. Hay diputados que han largado el pelero, como dice uno, pero hay otro. Entonces nosotros no vamos a ser cómplices ni alcahuetas de nadie, blanquita. América Latina y el Caribe, la desigualdad que empeoró la pandemia, dice El Nacional. También en otra noticia que destaca El Nacional. Asesinaron en Venezuela al hermano de Alicia Machado. Si esta noticia, por cierto, nosotros la sacamos el sábado en caigaquiencaiga.net. Arturo Junior Machado, hermano de Alicia Machado, fue asesinado este domingo. Lamentable esta noticia. Camilo Pino, intelectual hoy en día, intelectual, hoy día es casi una mala palabra. Eso es verdad, eso es verdad. El régimen levantó toque de queda en municipios fronterizos con Colombia. La gente sigue encontrando la única solución, irse del país. El diario del gobierno, últimas noticias, señala Maduro. A partir de este lunes arranca la flexibilización segura. ¿Segura de qué? ¿Segura de qué, Nicolás? Ay, Dios mío. Y oye, me da mucha risa los candidatos de Nicolás cuando llegan a los barrios y sectores populares. Chicos, no les da pena cómo la gente los abuchea, los grita, de verdad. No dudo que también lo hagan con la gente de la oposición. O sea, tampoco me voy a caer en esas cobas. Ángel Monagas les está presentando Así amanece en Factores de Poder. Jefe de Estado insta al pueblo venezolano a salir a votar este 6D. Así no sabe. Usted es igual. Porque ustedes se cobran y se dan el vuelto. Pero no tiene, de verdad que este periódico Últimas Noticias, muy poca información valiosa. Vamos a ver qué dice Talcual Digital. El titular Maduro anuncia, bueno, sí, la flexibilización a partir de hoy lunes 30 de la noticia. Los 16 niños venezolanos en Trinidad y Tobago, dice TalcualDigital.com, están en cuarentena esperando su asilo. Y no están, parece que no están en las mejores condiciones. El señor Diosdado Cabello Escarra prepara documento para aplicarle justicia a quienes dirigieron la Asamblea Nacional, dice el señor Diosdado. Diosdado, algún día aquí habrá justicia, Diosdado, algún día. Emilio Ucet, que si llegamos a la Asamblea Nacional enfrentaremos a corruptos y alacranes. Bueno, pero es que si ya, si eres candidato, ya estás siendo cómplice de la corrupción y del alacranismo. Con Emilio, hay unos que se quieren así, que yo no me baño en esa agua, pero están participando. El pastor Bertucci y Leoseni, ellos critican, pero están participando. Ellos son cómplices también del madurismo. Ahí sí suscribo las palabras de Carlos Vecchio. El matraqueo es la mejor cosecha que hacen policía y militares. Esto que saca el diario TalcualDigital.com, eso es absolutamente cierto. Hay que ver, eso no le pone remedio a nadie, chicos. La matraca que hay, no te pueden ver en un camión, en una camioneta, porque entonces son alcabalas de alcabalas y en cada alcabala te quieren quitar algo. Ese tipo si trae 100 pollos, llega con 40 pollos, porque en cada alcabala lo matraquean, guardias nacionales y policía. La matraquea, ¿habrá algún día la posibilidad de que se acabe la matraca en Venezuela? O que se disminuya. Octubre ha sido el mes con más reclamos laborales en lo que va de año, dice TalcualDigital. Suspenden una vez más el juicio que se sigue contra el obrero Rocney Álvarez. CNE asegura que todo está listo. No esperábamos menos de ese CNE chavista. Y hay todo un escándalo ahora con la muerte de Maradona. Algunos dicen que hablan de homicidio culposo. Homicidio culposo es aquel homicidio que se produce no por intención, sino porque no se cumplió alguna norma, algún principio. Y están culpando al médico de homicidio culposo. Otros dicen que lo emborrachaban a Maradona. Hay todo un escándalo por lo de Maradona. En el estado Bolívar se hace urgente la reactivación de vuelos comerciales en toda Venezuela. Fuertes lluvias en Falcón. Sí, en Falcón está lloviendo muy duro. Y lo que pasa en el Táchira, mire. Crecida del río Táchira pone en riesgo a los que pasan por las trochas. Como ponga en el río, la gente va a seguir atravesando, yéndose del país, huyendo de la dictadura, huyendo del hambre, huyendo de la necesidad. Trinidad y Tobago continúa con su política y deporta a 160 venezolanos. A ellos les sabe a que sabe lo que haga Venezuela. Porque ellos tienen agarrado a Maduro, usted sabe por dónde. Los negocios. El caraboveño, el caraboveño señala hoy, reactivación de las obras del ferrocarril Nueva Promesa de Maduro. Los dos son los durmientes. Miren, ahí se hizo rico, por cierto, uno que era diputado, ahora me imagino que se volverá a lanzar ya sin... Ese se hizo rico con los durmientes del Estado Lara. Este tren ha sido negocio para muchas mafias del gobierno, del chavismo o de la dictadura, como usted lo prefiera decir. Los que estamos dentro de Venezuela, lamentablemente, para los que nos ven fuera de Venezuela, tenemos que atender una realidad. A partir de este lunes 30, se levanta a toque de queda. Carabobo totaliza 562 casos activos de COVID. Pero ahí está el malandro del gobernador haciendo acto. Él se cree en Mick Jagger y se quita el... Oye, ¿cómo? Yo no sé, ¿no? ¿Cómo en Venezuela, chicos, llegó esta gente al poder? ¿Cómo lo permitió la oposición? ¿Cómo lo permitimos todos que estos malandros llegaran a representar al país? Y de verdad, nos va a costar mucho recuperar el daño. Es del daño que le ha hecho este hombre Drácula en Carabobo. No, que ha hecho una buena gestión, ¿qué tal? Pero, por Dios, no hay hambre. Si desapareció el hambre en Carabobo, desapareció la necesidad. No se va la luz, no se va el agua. Por Dios. No, no, no. Entonces, él agarra en las redes y se pone a decir grosería para identificarse con los jóvenes. Pero parece que también hace otras cosillas ese gobernador. Falleció otro exdirector del Hospital Central del Carabobo por coronavirus. Pero para este no hay homenaje. Para este no hay homenaje. No hay duelo nacional. Para los médicos que mueren echándole pichón. Para ellos no. Para ellos no hay boa. Pero por Maradona sí. Gobierno autoriza desde este lunes abrir todos los terminales del país. Juan Carlos Hernández, nuevo secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos de Carabobo. Yo en Carabobo tengo un gran amigo, Ángel Peroso. No sé si estará dirigiendo el CNP de Carabobo, Ángel Peroso. La DEA rastrea a dos exaliados de Alex Saad en Barranquilla. Falleció médico neumonólogo en Lara. Otro más. Otro más. Y para ellos no hay homenaje. No hay duelo nacional. Más de 7.000 familias afectadas por las lluvias en Tucaca. Se les agüó los que se fueron a los callos. El Papa pide mayor sobriedad y atención a los vecinos en tiempos de pandemia. Y el especialista Aguilar dice. El Guri opera más allá de su máximo nivel. Lo que podría causar un nuevo apagón nacional. En el caso del Zulia. Es decir, el sistema interconectado no cubre todo el Zulia. Sino una parte de él. Pero, por ejemplo, Margarita sí depende totalmente del sistema interconectado. Porque los chavistas acabaron también con las termoeléctricas de Margarita. El señor Dante es dantesco en eso. El turismo se readacta para aprovechar el último suspiro de 2020. Es dificulto que el turismo se reactive, señores. El diario La Prensa de Barquisimeto dice. Bueno, aparece con las estaciones que tienen combustible este 30. Dicen médicos temen descuidos durante diciembre. Esto es evidente. Mire cómo está aquí la gente. Así tenga. Este no tiene tapabocas. Lo tiene que se lo quita. Este tiene. Pero miren la distancia. No la cumple. Crisis. Venezuela vivirá las peores navidades de su historia. Sí, chico. Este 2020. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a ver en otras noticias. La cifra de fallecidos por COVID en Lara asciende a 30. Esta y vamos a ver. Con medidas de bioseguridad, iglesias reabren sus puertas en Lara. Lluvias ocasionan inundaciones en Palmarito, municipio Torres. Municipio Torres, donde está Carora. Es el municipio Torres. Torrenciales, lluvia. Y parece mentira. Y no hay agua en Carora, aunque usted no lo crea. Un recién nacido fue abandonado en el hospital central de Barquisimeto. Lluvias causan estragos también en el municipio Urdaneta de Lara. Y el oficialismo finaliza su campaña electoral. ¿Cuándo han dejado la campaña electoral? ¿Y cómo utilizan los medios del Estado para hacer su campaña? En la puerta de Bobárez tienen 45 días sin servicio eléctrico. Miren, señor Maduro, señor gobernador, que ni sé quién es de Lara. 45 días sin servicio eléctrico. Imagínese usted. Trabajadores del central azucarero Pío Tamayo exigen mejores condiciones. En el tocuyo elevaron oraciones por la libertad de Roland Carreño, que él es de allá. Extra oficial. Se está diciendo que entregaron lácteos los Andes a iraníes. Es decir, pareciera que el gobierno tímidamente está entregando a algunas empresas del Estado a sectores privados. Lo que pasa es que esos sectores privados son, por lo general, amigos del régimen o países amigos del régimen. Pero en todo caso, fíjese, voy a darle el beneficio de la duda. Es mejor que pasen a esas manos que sigan en manos del Estado, porque yo me imagino que el que viene a invertir aún siendo amigo del del régimen, por lo menos viene a que la que produzca. Bueno, les voy a dar ese beneficio de la duda. Lo ideal sería que hicieran una licitación. Dos comunidades del norte protestan por tener 35 días sin luz, sin electricidad. Mujer se quejaba del dolor, pero no fue atendido en el central. Niños en Lara no cumplen con el esquema de inmunización. Bueno, Lara parece un maletín de abogado. Todos los problemas que tiene. Reporte confidencial, miren, en la parte del regional de Margarita, miren, y de Oriente. Vean esto hasta 110 dólares cobran taxis privados desde Puerto La Cruz a Caracas. O sea, más caro que un pasaje de avión. A que vean ustedes, pero es por el tema de la gasolina. Nuevamente anuncian corte prolongado de electricidad. Ayer no había electricidad en gran parte de Margarita. Señor Dante, deje de ser dantesco. Alerta, concurso, restaurante El Remo en la isla de Margarita. No sé quién es este restaurante. Ferry de Naviera para Guanarra inicia viajes desde La Guaira a Margarita. Pero vamos a ver cuánto dura. Porque el Ferry y lo que no sirven son dos cosas iguales. Cumaná, 505 años entre promesas e incumplidas. Miren cómo está Cumaná. Me veo así, me parece que viera Maracaibo. Así está toda Venezuela, señores. Llena de basura. Abandonada. Triste. Son las notas más importantes de El Oriente en reporte confidencial. El diario La Nación Web de los Andes. Vamos a ver qué dice. Sentida la muerte del doctor Samuel Darío Mogollón. Este es el ex director del hospital del Táchira que murió. Balance oficial. Según Maduro, Venezuela presenta 13 casos activos por cada 100.000 habitantes. Maduro advierte que en enero del 2021 Venezuela regresa al método 7 más 7 plus. William Gómez. No bajemos la guardia en esta flexibilización. Se levantará el toque de queda en la frontera. Quedarán sin servicio de agua potable en municipios Bolívar, Ureña, Los Capachos y partes de Lobatera en Táchira. Táchira también parece un maletincito de abogado de los problemas que tiene. Accidente de tránsito deja dos fallecidos y una lesionada de gravedad en San Antonio. ¿Cómo han destruido el Táchira estos tipos? Y el remate Freddy Bernal. Vamos a seguir revisando aquí. Asumieron nuevos comandantes del cuerpo de bomberos. Los ofrece trabajar por derechos de los comerciantes informales. Debe ser candidato a las fraudulentas elecciones del 6D. Alianza PSV Gran Polo Patriótico cerró campaña. Reyendo a la quita Freddy Bedkamp. Él dice que no. Entonces William Tareza está diciendo una cosa y él dice otra. El 90 por ciento de remesas que entran a Venezuela. Lo hacen por vías no reguladas por su demanda. Ah, bueno, y esta es una noticia. Vladimir Villegas regresa a la una de este lunes en Globovisión. Yo creo que nunca se fue. A mi juicio nunca se fue. Estaba ahí escondidito. Médico de Maradona fue acusado por negligencia y presunto homicidio culposo. Combate nulo, pero espectacular en el regreso de Tyson al boxeo. Yo vi la pelea. Me decepcionó. Pero bueno, también que se puede esperar. Ya está muy viejo para esa gracia, pero para ganas de obtener unos dolaritos. Luego del desastre se inicia la recuperación económica. Se inicia la recuperación. ¿Dónde? Todo un riesgo transitar por la calle 1 de la Guayana. Nacho se despidió de dar de Venezuela sin dar a conocer su nuevo rombo. Será de nuevo para este. Este sí ha dado funcias a este Nacho. Ha dado más vuelta que decimos acá un refrán nosotros. Ha dado más vuelta que mamón en Boquevieja. Ya amanecimos refranero. Se debe trabajar con líderes comunitarios al realizarse el censo de los damnificados. Son las notas más importantes del diario La Nación. El diario El Panorama del Zulia se lo traía por esto, ¿no? Hay una nota. Un 6 EPC y un policía del Estado armaban a extorsionadores. Tengo tiempo diciéndose que uno le tiene más miedo. A la policía, a los organismos de seguridad, a los malandros. Uno sabe que un malandro viene a robarte. Uno sabe, pero con los policías, con la crisis económica, señores. Y siempre lo digo, no para justificarlo, sino que quieren acabar con el matraqueo. Mejoren el salario. Pero el problema es que en este país, ¿quién gana bien? ¿Quién gana bien en este país? Bueno, la nota de la flexibilización, por supuesto, se destaca. Vamos a ver, seguimos revisando aquí. Caen 6 por traficar gasolina en el Bajo. La transportaban en chalanas y la... Caen los pendejos, los bolsas. Los bolsas, porque los funcionarios de la guardia y la policía, eso no caen. Claro, no todos. También voy a hacer referencia a que no todos los policías son así, ni todos los guardias son así. Sería injusto decir eso. Hay militares que tratan de hacerlo bien, pero es difícil. Es difícil. Murió arrollado un ciclista en Cabimas. Varios resultaron heridos. Nos trae el diario Panorama. Versión final, el diario plural del Zulia. Aquí está la palabra de Ebequio, que la suscribo. No importa por quién vote es el 6D. Todas las opciones son maduras. Votar el 6D es votar por maduro. Es respaldar a Maduro. Es respaldar esta dictadura. Es el problema tuyo. Pero después nos disfrazeamos las cosas. Nadie te obliga a ir. Eso es mentira. No, pero mira, el bono es que yo no sé. Mentira. En otra información del diario versión final, Maduro dispuso número de teléfono. Maduro ayer dice que no se cansa de burlarse de la gente. Anota el número de Maduro, pues. A ver si lo va a atender Maduro a usted. Anótenlo, pues. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Mucho de la mañana, ahora Miami, 9 de la mañana, ahora Venezuela. Vamos con el canal, el portal Factores de Poder.com, el portal de la casa. El dólar en Venezuela en los últimos años, ¿cómo varió entre diciembre de 2018, 2019 y 2020? Este es increíble. Increíble, señores. Increíble lo que ha pasado con el dólar. Pero es lógico. Un país que no tiene política económica seria ni buena, que llegaron fue a desangrarlo, tanto los del régimen como los de la oposición. Los medios contra Donald Trump. Yo tengo aquí una observación que hacerlo. En Estados Unidos hablan muy mal de que los medios censuraron al presidente. Oye, me van a disculpar. Eso está mal. Yo no estoy diciendo que eso está bien, pero es peor que el presidente censure a los medios. Yo creo que se habla bien de un país donde los medios censuran y no el Estado. Fregados en Venezuela que el Estado dice quién puede salir y quién no puede salir. Por ahí me pasaron una foto del candidato más odioso que tiene el PSUV en el Zulia, Fidel Madroñero, que no lo quiere nadie. Entonces ahí salió una foto con unos medios que siempre lo cubren a él. Siempre lo cubren. Y entonces después no se quejen cuando la gente los mete en un solo saco a esos medios. Pero no se quejen. Entonces en Venezuela el problema es que también los medios hacen juego político. Eso es verdad. Es imposible que no suceda así porque uno tiene criterio. 2020 al año de gobierno de Pedro Sánchez, Felipe González se siente huérfano de representación en el PSOE. Italia y España son dos trampolines de la nueva consulta popular en una Venezuela agonizante. Bueno, aquí están algunos de los títulos de factoresdepoder.com. Está nuestra columna también. Está interesante este artículo. La muerte de Chávez. ¿Por qué hay quienes acabaron con él? El problema no es quienes acabaron con Chávez. El problema es que Chávez acabó con el país. Bueno, y nuestro portal donde somos editores, caiga quien caiga, el duro camino judicial para Donald Trump luego de que termine su mandato. Algunos dicen que Donald cuenta con una suerte de indulto y que ahora va a tener que declarar los impuestos. Lean el artículo que aparece allí en caigaquiencaiga.net. Por ahora levantan el toque de queda fronterizo con Brasil y Colombia. Arranca la flexibilización segura, segura de que te vas a contaminar. Durante foro chat Justicia Venezolana y Mármol García ahondaron en gravedad de desapariciones forzadas en el país. Por cierto, ahí desaparecido, está desaparecido una persona que venía, parece que venía denunciando a la gente del FAE y está desaparecida. Porque es que pareciera ser que el FAE se autogobierna solo también. Eso anda por allí corriendo. Vamos a ver si el audio no nos falla. Vamos a ver nuestros videítos. Fíjense, esto no es de Venezuela, ¿no? Por si acaso. Aquí hay una señora que me escribe, Beatriz Machuca. Ángel se llamaba. Me lo entregaron como un paciente caso sospechoso de HIV ex diarrea y con neumonía. Este es el caso que cuenta Beatriz Machuca. Donde una persona salió positivo con VIH y lamentablemente por irse a ver tarde murió. Finalmente murió. Lamentable. Además, es lamentable la estigmatización que hay contra los homosexuales y sus padecimientos. Es lamentable. Es lamentable. Nosotros evidentemente que estamos en contra de eso. Porque hay un principio en la Biblia que dice combate el pecado y ama al pecador. Eso hay en el evangelio. Una vez me lo leyó un pastor y quedó impregnado en mí. Entonces, yo puedo estar en contra de determinada postura. Pero al pecador hay que amarlo. No hay otro camino. Miren este videíto. Imagínense ustedes ir al supermercado y encontrarse con esto. Imagínense. Ellos estaban en el supermercado y vean esto. Por si acaso el sonido me falla, el señor está cantando una suerte de ópera. Ojalá no falle el sonido. Lo tienen ustedes allí. No puedo abusar del audio porque recuerden que YouTube es muy fuerte. Esto pasó en las Mercedes, en la estación PDV, las Mercedes Antigua Texaco. El conductor se fue y no le habían retirado todavía la manguera pegada al carro. Vean ustedes los que están en radio. Estamos observando una camioneta. Parece un vehículo oficial o de una policía por lo general. Esta es una, fíjense, la coctelera. Estas son luces de organismos de seguridad. Él arrancó, se llevó la manguera, tumbó el surtidor, se incendió. La gente se alarmó. Los carros empezaron a retroceder. El bombero se portó como debía. Buscó un extinguidor y mire, apagó el fuego. Todos estos accidentes ocurren también por el nervio. Como los que están en el exterior, que es una tortura china en Venezuela, aprovisionarse de gasolina. Viene lo que pasó en Caseteja. Esto es en la vía de Yaracuy a Caracas. O de Lara a Caracas. Vean ustedes esto. Señores, aquí se prendió, mire, el aviso de Caseteja. Le echaron candela. La gente está cansada, está obstinada, está haciendo cola, compadre. Mire, ya están, no, mire. Yo estoy aquí, mire, aquí pegadito. Vean lo que él describe. Y llegaron los motorizados y le prendieron candela a esta vaina porque no quieren echarle. Le están echando... Él está diciendo que eso lo prendieron los motorizados. Por si acaso hay problemas con el sonido. Esta es la cola VIP esta. Esa es la cola que paga 20 dólares. A 20 dólares por cabeza. Y por aquí es la otra cola. La que tienen que hacer la cola. Se llega a Monjo hasta Barquisimeto. De Caseteja a Barquisimeto llega la cola. Esta es la cola del perraje. Esta es la realidad todavía en Venezuela de la gasolina. Lo demás es cuento, señores. Y aquí está el hombre. Mire lo que dice este hombre. Se vale reír. Se vale reír. Mire lo que dice Tarek William Saad. Y en el... Dígame el tema de las alcabalas, por ejemplo. Yo lo denuncié acá. Eso es lo que le iba a... Tú te vas, por ejemplo, de Oriente, por carretera. Tú sales de Caracas hacia Oriente. Mira, son 14 alcabalas. Pero si tú dijeras, oye, es que están haciendo justicia. No, bájate de ahí. Ábreme el carro. Esa comida donde... Dame los papeles de la comida que compraste en el abasto tal año. O sea, él está narrando lo que yo le decía, el matraqueo en las alcabalas. Cada vez que pasa una camioneta, un camión. Pero no hace nada. Porque eso sigue pasando. Y él dice que es fiscal. Él dice. De la constituyente será del chavismo. Y yo creo que ni en el chavismo le prestan atención. Miren este caso que lo mostró el señor Caprile. Miren este caso. No deja de ser doloroso. Escuchen ustedes. Esta señora pesa apenas 55 kilos. Y usted va a observar su nevera. Para los que están viendo el video. Pesa 55 kilos. Debido a que no tengo mis alimentos como deben de ser. Ni para mí, ni para mi familia. Estos son botellas con medicamentos, con cosas. Pero no. De esa nevera pelada. Pido plenencia para ver cómo vamos a resolver esta cosa. Esta es la realidad. Un pueblo hambriento. Un pueblo con necesidad. Un pueblo olvidado. Un pueblo que no se ve representado ni en el régimen, ni en la dictadura del G4 de la oposición. No se ve, señores. Perdonen que yo sea odioso. Pero los que tienen 21 años disqueciendo opositores no han sabido golpear. No han sabido hacer oposición. Porque si el chavismo es malo, ya sabemos que es malo. Yo no tengo expectativas buenas con el chavismo. Pero se suponía que en estos dos años del señor Guaidó esto iba a mejorar. No ha mejorado. Estamos peor. Estamos cada vez más para atrás. Y una consulta no va a cambiar ese resultado, señores. Aterricen. A la gente se le crean falsas expectativas con la consulta. Así inventen que sea por redes, que supuestamente eso también es una contradicción porque dicen que en el país no hay Internet. Entonces ellos van a hacer el proceso por Internet. ¿Cómo voy a creer yo en un proceso que manejan estos cuatro partidos que los metemos a todos en un pote y no llegan al 7, 8 por ciento? Esa no puede ser la representación del país. Señores, hay que despertar. Si no cambiamos, no vamos a cambiar el país. Si seguimos haciendo lo mismo estos 21 años, no va a pasar nada distinto que no haya pasado en estos 21 años. Perdónenme y discúlpenme, pero no es eso. No, que primero vamos a ocuparnos de maduro. Ese es el problema que estos tipos tienen 21 años y no han sabido ocuparse. Por eso es que tenemos que estar preocupados y ocuparnos de poner a quienes de verdad se preocupen por sacar a esta gente del poder. No a los mismos de siempre. Así los bautizo yo, los mismos de siempre. Me disculpan y me perdonan. Y me disculpan porque a veces las cosas que uno dice las agarra Dios dado fuera de contexto. Bueno, esa es la ley de la vida, como dice uno. Este señor, mire cómo está Trujillo para que vea la misión leña. Esa es la nueva misión de este de este de esta dictadura. Bueno, de esta manera les quiero mostrar a todo el pueblo trujillano y de Venezuela de cómo en el estado de Trujillo, ante la falta de gas. Así es como está cocinando gran parte de la población le está a leña. Hasta las arepas tienen que hacer la leña producto de la falta de gas que tenemos. Este es el diputado Emilio Fajardo y fíjense que él está mostrando las arepas, por cierto, bien flacas. Bien, bien, bien delgadas estas arepas. Estas arepas ya tienen, ya la arepa viene con hambre, con leña. Esta es la realidad del país y bien por el diputado Emilio Fajardo. No sé quién es, no lo conozco, lo he visto, pero pero está bien que haga esa denuncia. Mire, esto si no lo quería creer yo lo que está pasando en medio de esta pobreza, en medio de esta hambre, de esta necesidad. Yo no estoy molesto, pero a veces también le explico a la gente que yo hablo así, porque yo siento y padezco y sufro y no hayo como muchas veces hacer. Entonces hablo de esa manera, no me disculpo. Miren el traqui de Apure. Vamos a ver si me lo, ahora que ustedes por lo menos lo vean, los que están por radio va a ser difícil, ¿no? Pero miren el traqui de Apure. ¿Cómo es posible que en medio de esta miseria se vea esta riqueza, el traqui de Apure? Está full, miren. Y eso no solamente pasa en Apure, pasa en Maracaibo, pasa en Caracas, pasa en medio de la miseria. ¿Cómo hacen estos negocios? Lo dejo a su interpretación. Y a mí me dio mucha risa, pero mire, esto da risa. Pero en medio de la risa, lo que dice este señor es un poco al estilo de Cantinflas. No hay un crítico mayor. A veces dice, mira las Cantinfladas. No, yo quisiera decir Cantinfladas como las que decía Cantinflas. El mayor crítico que yo he conocido en la vida hacia la injusticia del planeta se llama el señor Mario Moreno Cantinflas. Miren lo que dice este señor en este video. Está bien bueno y lo recomiendo. Puede dar risa, pero se esconde una gran verdad. Escuchen ustedes. Ojalá el audio no nos maltrate hoy. Vamos a ver. Perdonen aquí. Vamos a ver. Estoy intentando... Muchos hermanos míos. Miren, miren. Querido niño Jesús. ¿Jesús se escribe con J o con G? Bueno, la maestra Ibe decía que los nombres no tienen errores ortográficos. Te extrañará el motivo de mi carta, pero este año no quiero que me traigas nada. Creo que fue suficiente con lo que trajo el 2020. Pero en serio, no necesito absolutamente nada. Más bien quiero que te lleves. Llévate el 2020 bien lejos y que no vuelva a saber de él. Llévate mi sueldo. Total. ¿Qué hago con eso? Llévate el condenado virus por otro planeta. Llévate la señal de internet que no sirve. Llévate el odio que existe en la gente. La intolerancia. La poca intención de contribuir los que tienen con lo que están pasando necesidad. Llévate los malos pensamientos que tengo cuando se me va la luz o el agua. Llévate el hambre que afecta a muchos hermanos míos. Finalmente, llévate la bombona que tengo en el patio, pero la llena. Y cuando la traiga, si no estoy en la casa, búscame la cual es la gasolina. ¿Se dan cuenta? Grandes verdades dichas con humor. Ojalá el audio no nos falle hoy. Aquí está María Corina. María Corina Machado. Creo que ella por lo menos ha sido coherente. Tengo mis observaciones sobre la gente de 20. Creo que tienen que pisar más tierra. Creo que tienen que materializar mucho más lo que dicen. Pero no le falta razón a María Corina cuando dice esta cosa. Por ahí van a decirle que está con María Corina. No, yo no estoy con nadie. Yo estoy con mi trabajo. Con eso que yo estoy. Vamos a ver qué dice María Corina. Muchas cosas están pasando. Muchas. Y este es un momento en el cual nosotros tenemos que hacer nuestra contraparte de organización en la base. Lo hablamos muchas veces. Podemos tener una gran energía y una gran fuerza ciudadana. Si esa fuerza está organizada en comunicaciones y media, se potencia. Se potencia mucho más que la suma de cada uno de los compromisos. Bueno, María Corina, en medio de esta crisis ella sigue con su lucha. Mire, y esto es la gran mentira del gobierno. No utilizar un tema tan bueno como el de Jerusalén para engañar a la gente. Supuestamente estos son trabajadores de Sidor que están bailando el Jerusalén. Pero bueno, que están bailando, que destruyeron a Sidor, que acabaron con el oro, que acabaron con el aluminio, que se lo robaron. No, será que están bailando eso, no son obligados, están allí. Y eso también lo están haciendo en hospitales. El gobernador del Zulia también lo hizo. Pura mentira, porque creen que la gente es estúpida y que se va a comer el cuento de que aquí estamos felices con este bailecito. Vean ustedes allí. Y le dicen a gente que hasta cómo bailar, porque este es sordo, también baila, tiene dos pies izquierdos. Esto es una estrategia. Así lo hicieron la gente. Pero mira, la gente salieron por ahí algunos en el exterior. Mira, la gente es una sinvergüenza esperando por la cola de la gasolina y bailando Jerusalén. Eso no eran los que estaban. Esos eran pagados por el gobierno. Es una estrategia del gobierno. Vaya usted a una cola y que se le ocurra a alguien ponerse a bailar de verdad para que usted vea lo que pasa en una cola. Eso es mentira. Aquí la gente no está ni contenta ni bailando. Aquí la gente está sobreviviendo. Los abuchean, los gritan, le dicen de todo. Los propios chavistas, los propios chavistas están decepcionados de su de su representación. Y aquí está un candidato, el señor Zacarías, candidato del partido de Eduardo Fernández a la Asamblea Nacional. Voy con la tarjeta Unión y Progreso. Te invito a votar por esta organización política porque vamos a rescatar el valor del salario. Vamos a combatir el hambre en Venezuela. A mí me da risa Zacarías, pero ¿cómo vas a combatir el hambre en Venezuela? Si en todo caso ustedes van a ser diputados. El hambre en Venezuela se combate cuando no esté maduro más en el poder ni el chavismo. Pero bueno, él es candidato. Yo lo conozco, lo conocí una vez, este señor Zacarías. Y esta es la comidilla. Mire, usted votaría, yo no voy a decir nada. Usted votaría por él para diputado. Escuche usted, en una época normal. Escuche usted. Y esta revolución nos dio la oportunidad. Nosotros los jóvenes representamos la calle y toda la cultura urbana. Y esta revolución nos dio la oportunidad de expresarnos libremente. Una plataforma para decir lo que sentimos y hacer lo que queremos. Con nosotros los jóvenes, que nadie se explora. Esta es la cultura urbana. Nosotros queremos diputados así. Este señor tendrá la capacidad de legislar, de controlar. Tendrá los conocimientos. Por eso es que yo les digo, el problema es que en este país, con estos chavistas, cualquier bolsa es diputado o concejal. Bueno, y aquí está Maduro lo que dijo en el 2013. Escuchen ustedes y en otros años. Vamos logrando nuestro propio milagro económico. Queridos compatriotas de Venezuela, vamos a lograr un milagro económico. Anótenlo allí. Ayúdenos a despejar la incógnita electoral y a obtener una buena victoria para que ustedes vean el milagro económico que vamos a lograr junto al pueblo, activando todas las fuerzas productivas del país. Un milagro económico en base al trabajo en el campo, producir nuestros alimentos, producir todo lo que necesita Venezuela. Las bases de un milagro económico de prosperidad, de producción y llevar la inflación como nuestra meta a un dígito. Lo vamos a lograr. Maduro no ha dicho sino lo mismo. O sea, ¿qué más le podemos criticar a ese hombre? Ya lo sabemos. Miren cómo nos ha venido mintiendo concretamente. El problema está en los que dicen que quieren acabar con él. Están haciendo lo que tienen que hacer. Por eso es que yo critico a la oposición, porque yo de Maduro no espero nada bueno como no he esperado nada bueno del chavismo en todos estos años. Yo estoy claro de lo que malo que es el socialismo y el comunismo y el castro comunismo peor. El problema es que tenemos 20. Vamos para 22. Ya vamos para 22 años, señores. Entonces, ¿será que esto va a ser permanente? No, no podemos pensar así. Tenemos que la única manera de cambiar un resultado de 22 años es buscando otra gente con otras ideas, nuevas ideas, porque haciendo lo mismo no vamos a obtener un resultado distinto al que tenemos en esta en esta miseria de 22 años. Bueno, y esta fue la comidilla también. Bien, mire, que yo que amo la fuerza aérea porque además yo soy de Maracay. Este este ridículo que hizo Paul Gilman y mucho más ridículo los militares que condecoran a un tipo con el traje de un nazi, con el traje de un nazi. Esto lo criticó hasta William Izarra con el traje de un nazi que se ocultó en Caracas y entonces lo condecoran. Entonces después dicen los chavistas que ellos no son nazistas. Vean ustedes, esto fue durante el aniversario de la fuerza aérea. Una vergüenza que deben tener todos los, la fuerza aérea venezolana. Bueno, y aquí miren la misión leña, miren, les dejo el audio. Están talando los árboles. Otro árbol más, otro arbolito más. De la misión leña. Está frente a Macro, hasta frente a Trac, que lo pueden ver allí. Miren, ahí está el operador cortando el arbolito. Y entonces hacen los kits de la madera para la misión leña. Y aquí en Caracas, en la Carlota, mientras usted está pasando necesidad, miren los fuegos artificiales. Esto fue en los actos de la fuerza aérea, ¿ves? Vean los fuegos. Una fuerza aérea que conventora a un rockero como, no por ser rockero, sino que usted sabe lo que ese señor se le ha acusado varias veces al señor Paul Gilman. ¿Cómo es posible? Esa es la fuerza aérea que hay que celebrar. Qué vergüenza, chico. ¿Cómo se debe sentir mi tío Francisco Emilio, Emilio Monaga, retirado de la aviación ya ochentón? Saludos a mi tío, allá en Maracay. Bueno, y esto sucedió en Bachaquero. Vean esto. Perdón, esto pasó en Bachaquero, ¿ves? Esto pasó en Bachaquero. No sé si se los había mostrado. No había gasolina y estaban transportando un difunto. Pero para el pueblo de Bachaquero no hay gasolina. Pero para la alcaldesa de Bachaquero y sus amigotes, para eso siempre hay gasolina. Bueno, señores, hemos llegado al final del espacio. Gracias a la gente de Induzalca, Industria Salinera, Compañía Anónima, porque la sal siempre está presente en cada momento de nuestras vidas. También está nuestro amigo Andrés Laya en Houston, Texas. También a la gente de Sitka, Soluciones Integrales Tecnológicas. La gente de Banca Amiga y la gente de Hyundai Venezuela con los motores diésel. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno. Gracias a la gente de Radiopetroliera.com y de Ávila Radio Online. Muchísimas gracias. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren ustedes. Esto fue el programa Así Amanece Venezuela. Así Amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Nos volvemos a escuchar mañana. Que el Señor me los bendiga nuevamente. Que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe. Perdonen lo malo. Les habló Ángel Monagas. Síganme en Twitter y en Instagram, arroba Ángel Monagas. Y mi WhatsApp, 0414-631-8141. Feliz día para todos. Nos despedimos por el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!